Sean nuevamente bienvenidos a este su canal de cotorreos sobre Wendy y las populares hochis de león. Hoy es navidad diciembre 2021 un año que se da démosle una mirada al look de las hochis hace un año el antes y el después. Comencemos con nuestra querida Wendy Guevara diciembre de 2020 un día antes de la navidad Wendy en un en vivo con Paulita miremos su look cabello oscuro hoy Wendy rubia con su plata con su cabello mucho más cuidado su cara más perfilada esa es una última foto de instagram vean su cabello totalmente ha habido una evolución en su look definitivamente veamos a la querida Kimberly hace un año su cara más rellenita está más gordita de hecho miren ahí una foto que se hacía en diciembre como está ahorita Kimberly ahí está después de estar operada de haber sido operada está más delgada su cara más perfilada Paulita guapa como siempre hoy con más cirugías vamos a ver cómo cómo queda después de las cirugías Evelyn la mamita Hernández hace un año en diciembre de 2020 Evelyn estaba trabajando en una tienda vendiendo ropa interior en diciembre hoy la mamita está tiene otro look tiene se arregla mejor a su casa su situación económica mejorado esta cari torres hace un año y la cari de hoy digamos con cirugía en la nariz no hay a punto de inaugurar su crucería hace un año ahí está grecia con louis grecia mucho más sencilla hoy grecia luce mucho más producida que antes ahí está mauro con wendy maure tiene su canal hace menos de seis meses la cóngoro igual su canal tiene menos de nueve meses y arlet esta es una nueva youtuber conocida como la rival de de cóngoro y de grecia ahora veamos el chic de diciembre 2020 ahí está wendy y kimberly y veamos el chic tv de este año de diciembre de la navidad está ahora evelyn con wendy gracias por seguirme si les gustó este vídeo pónganle un like es gratis amigos feliz navidad